¿Qué es la realidad de la reunión? Sí, la realidad es que hemos venido hoy a la reunión a diagramar un poquito la obra que nosotros pretendemos para Anchorena. Nosotros tenemos planificado todo el cambio de las luminarias en el pueblo y después hacer dos bulevares con paseo, cordón cuneta, iluminación, bancos. Nosotros ya tenemos, venimos hace unos años ya haciendo los bulevares del pueblo y entonces nos faltarían esos dos y estamos más o menos en el monto que nos van a dar. Sí, eso es un beneficio. Nosotros estamos en el gobierno del 2011 y bueno, siempre hemos tratado, el 100% de la obra es con mano de obra local. O sea, lo que es construcción, todo, todo, tratamos de hacerlo con la gente del pueblo.